Yo me llamo Ana y no soy de mucho hablar, quiero demostrarles que vengo a bailar y a todas las chicas les voy a contar que la diosa acaba de llegar tengo ritmo, tengo son y por mis venas corre el reggaeton oye, ella se arrebata, mata, 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 blan, blan, se arrebata, yo no se lo que le pasa esa chica se arrebata, bota, 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 boy, boy, se arrebata, como que se vuelve loca ella se arrebata, esa ella se desata, lo tuyo destapa y se ve que no está chata yo le digo dale gata y como racataca, su huayni, huayni, poco, poco y me mata mueve tuyo, dale mami, dale duro, sígueme, ropa, que ropa, que ropa, no te eche dale mami, da la vuelta, sígueme a mi, hasta abajo, dale mami, fuerte, que fuerte, que fuerte de guau, dígamelo, toledo, en todas, ok, bueno primero que nada, este, yo sé que está muy nerviosa, tranquila, yo también estoy nervioso, veanme como atiendo para mí sinceramente, primero que nada, solo para salir en tele y hacer esto, número uno tiene corazón, entonces eso, número uno, sin el corazón no puede hacer nada y número dos, la cadena para mí está en todas, más bien me la puede dar y sinceramente yo creo que para la segunda, yo creo que le va a ir mejor porque la primera estaba muy nerviosa, ya se aflojó, ya está lista, ya para la segunda, la segunda ronda yo siento que le va a ir mejor, calificación, un siete que dicen la gata les voy a enseñar a estas chicas que vienen a bailar, la número uno les voy a demostrar con este perreo que vengo a presentar y que a todos mis amigos se los quiero dedicar yo chica, te ves buena ahora me llaman, el flaquito de swing a todas las voy a matar muéve mami, ese cuerpo, ese cuerpito que a los hombres tienen, oye me cae, me diga a la mujer, no te canse, los hombres tienen, emencia otra vez, mira a la mujer, no te canse, los hombres tienen, emencia otra vez, cuando lo mueves pa' ti, lo mueves pa' ya, mira a todas las sombras y te quieren agarrar, detrás de ti mira hay más de mí, pero sé que tú no eres tan fácil, hay que tirar labia y ser a ti, para un pedacito poder conseguir me diga ok saliste con mucha confianza, tenía toda la confianza, el mundo cuando salió así, pecho pa'lante y todo, como tiene que ser, vistió como dijo el hombre, vistió como tiene que ser casi la nota de reggaeton y todo eso cuando estaba bailando se ve que disfrutó lo que estaba haciendo también, para mí, para mí el baile estaba bien, lo hizo mejor que lo hubiera hecho Prey, la verdad para mí, la verdad, el baile estaba, entonces, tienes ritmo, la verdad, para mí, un ocho yo chica, te ves buena ahora me llaman, el flaquito de swing, a todos la voy a matar mueve mami ese cuerpo ese cuerpito que a los hombres tienen un rito no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!